Nos han enseñado que las deudas hay que pagarlas siempre. Es una cuestión moral. Es casi como un mandato divino. Pero, ¿de dónde viene este mandato? Ya en la antigua Sumeria, el templo adelantaba a los habitantes los recursos necesarios para trabajar la tierra. Semillas, herramientas, animales... Esa deuda se debía devolver con intereses, empleando parte de la producción obtenida. ¿Y si una mala cosecha o una plaga impedían el pago de la deuda? Entonces, un familiar era entregado como siervo hasta la liquidación total de la deuda. De otra forma, sería esclavo hasta su muerte. Pero, ¿quiénes conformaban ese templo? La sociedad sumeria era administrada desde el templo por los sumos sacerdotes. Una élite semidivina designada por los dioses. Algo parecido a lo que ahora llamamos establishment. Desde entonces, el templo ha evolucionado a formas tan abstractas como los actuales mercados y poderes financieros. Que, confabulados con instituciones gubernamentales, trabajan para perpetuar este orden. Empobreciendo sociedades enteras y subordinándolas a esa élite que, como en tiempos de los sumerios, nos convierte en sus esclavos. ¿Cómo funciona todo esto? Los estados se financian con los fondos públicos que se recaudan principalmente a través de los impuestos. Pero es habitual que esta recaudación sea insuficiente para afrontar el gasto público. Esto ocurre fundamentalmente por las rebajas de impuestos a empresas y grandes fortunas, por el fraude fiscal y por la evasión de capitales. Un escenario que se agrava con la corrupción y el despilfarro. Entonces, para cubrir este déficit, los gobiernos, a espaldas de la población, acuden a la deuda. Contrayendo créditos en los mercados financieros y con organismos internacionales. ¿Y qué ocurre cuando el templo decide cobrar la deuda, pero la recaudación del estado sigue siendo insuficiente? Crisis. Entonces, el poder financiero presiona a los gobiernos para imponer ajustes estructurales con la excusa de recuperar el dinero prestado. Son los famosos recortes. Se reduce el gasto en sanidad, en educación y en otras prestaciones sociales, lo que empeora las condiciones de vida de amplios segmentos de la ciudadanía y degrada los servicios públicos. De esta forma, la deuda se convierte en un mecanismo de control y opresión que quebranta el ejercicio de la soberanía popular. Al mismo tiempo, se imponen medidas de precarización laboral, se retrasa la edad de jubilación y se privatizan sectores públicos esenciales como la energía, las comunicaciones o la sanidad. Apelando a la supuesta mayor eficacia de la gestión privada. La excusa perfecta para regalar a unos pocos lo que es de todas y, de paso, hacer el gran negocio. Mientras tanto, se anuncia la quiebra de la banca privada, saqueada por accionistas y directivos que se han embolsado los enormes beneficios de sus políticas de inversión de alto riesgo. Y cuando todo se derrumba, se responsabiliza a la población acusándola de haber vivido por encima de sus posibilidades. Entonces, el templo decide que la fiesta de la banca también la pagamos entre todas, convirtiendo sus deudas privadas en públicas. Este escenario es el caldo de cultivo para el pensamiento de extrema intolerancia, que fomenta políticas de odio y de violencia. Como consecuencia, se traslada la responsabilidad de la crisis a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a las personas migrantes y a las clases más castigadas, protegiendo con una cortina de humo mediática a los verdaderos responsables. Ahora bien, si sabemos que los recursos obtenidos con la deuda no se han empleado en beneficio de la población y que en muchos casos solo se persigue la acumulación de capital sin tener en cuenta la sostenibilidad ambiental o el respeto de los derechos fundamentales, ¿sigue siendo una obligación moral que la ciudadanía asuma esas deudas? Y frente a este panorama, ¿qué podemos hacer? Debemos tomar conciencia de que no todas las deudas son legítimas y que, por tanto, no deben pagarse. Por ejemplo, países como Argentina, Ecuador o Islandia han utilizado diferentes fórmulas para eludir el pago de deudas que consideran ilegítimas. También debemos informarnos e implicarnos, exigir transparencia en las cuentas para saber cómo se obtiene y en qué se emplea el dinero público y también saber cuánto se deja de ingresar con la excepción fiscal regalada al Gran Capital. La auditoría ciudadana es una herramienta que ayuda a visualizar el origen de la deuda, a determinar responsabilidades y a entender qué consecuencias tiene, así como distinguir qué deudas son ilegítimas y, por tanto, no se tienen que pagar. Nos han hecho creer que pagar la deuda es una obligación moral. Pero habría que preguntarse ¿qué moral es esa que equipara la vida de una persona a unos sacos de semillas? Gracias. 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 Gracias.